Algo Calixto, es imposible cruzar al otro lado del río. Es que usted no entiende, cuando llueve en estas tierras pareciera que el cielo se cayera a pedazos. Ni siquiera en un rústico lo podemos hacer. Hay que esperar a que baje la crecida y punto. Esperar, pero esperar qué, tú te pelaste, porque la vida de Altagracia y el toro corre peligro. Hoy mismo tenemos que cruzar al otro lado del río, porque tenemos que encontrar a Altagracia y a Marcos. Así tengamos que contratar un helicóptero, ¿estamos? Mi mamá te lavó dentro y salió, pero esta vida tal vez está peor. A ver, es que yo soy una tonta. Pensáte, rezarle a solucionar algo. Yo no sé qué puedo hacer y buscar ayuda. Altagracia. Altagracia. No te vayas, por favor. Altagracia, no te vayas. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Me despertaste. No te vayas. No te vayas. Aquí estoy, Marcos. Aquí estoy. Aquí estoy contigo. Pancho, dime si en verdad es un riesgo embotellar ese pedido de vino ahora. Es que necesito vender, necesito que me entre más dinero. Hermano, usted definitivamente anda apurado y muy entusiasmado. Sí, Pancho. Estoy tomando decisiones importantes en la empresa. Pero sobre todo en mi vida. Altagracia. Yo insisto que deberías esperar, al menos unas dos semanas. Si lo haces, la calidad será excelente. Pancho, pero es que no puedo esperar. Necesito pagarle esa deuda a Emma cuanto antes. Sabes, decidí separarme de ella. No quiero casarme con Emma. También esta mañana decidí mudarme de la habitación que compartimos. No tiene sentido que esté con ella si amo a otra mujer. Entonces lo que sientes por Gloria va en serio. Sí, Pancho. Amo a Gloria. Y es lo más importante en mi vida en este momento. Me enamoré y me tocó. Bueno, pero era hora de trabajar. Esperamos dos semanas y embotellamos, ¿ok? Dale. Te veo después, Pancho. Seguro. Cordelia. ¿Qué pasó con la llamada de Calixto que te pedí? Tú no te vas a morir, Marco. Ni solo, ni acompañado. Tú no te vas a morir. Ya yo sé que no. Ya sé que Dios existe. Yo no quiero que me dejes. No te vayas. Tengo miedo. Tengo miedo de morir solo. No te vayas, por favor. Marco, Marco. Marco. Yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a cuidar hasta que estés bien. No. No, no me dejes. No me dejes, por favor. No me dejes. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya yo sé que no te vas a morir. Porque es una promesa divina. Gracias, señor. Gracias. Alirio, por favor, todavía no me he vestido, así que espera afuera. ¿Y para qué te vas a vestir si no me sirves de nada vestida? Alirio, estoy hablando en serio, así que por favor, vete. Alirio, por favor. Alirio, me estás abarcando, por favor. Salte de aquí. Cállate. Cállate, que yo te quito esa depresión, ¿sí? Alirio. Alirio, que es en serio, que por favor. Mira. Cállate la boca y te echa en la cama. ¿Qué ha sabido, Altagracia, Calixto? ¿Cómo que dos días? Bueno, se supone que eso es lo que hay que esperar para que baje el río. ¿Y ustedes están seguros de que Marcos está en esa casa con Altagracia? Sin duda. Tranquilo que yo sé que Marcos tiene a Altagracia encerrada en algún lado. No te preocupes. Yo resuelvo. Yo lo agradezco, Calixto. Mira que yo le prometí a Gloria que iba a conseguir a Altagracia sana y salva. Ok, de acuerdo. Cualquier cosa me llamas. Chamo, me viene la señora Marina con sus ojos encendidos, pal. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? ¿Qué se traen? Bueno, nosotros trabajamos para los viñedos y para eso nos pagan. Se acabó el misterio. Yo no soy escaparate de nadie para andar guardando secretos. Ay, como que amanecimos de malas pulgas. Enanita. Mira, ustedes dos me hacen el favor. Fuera de aquí, vamos. Desaparezcan. ¿Qué es lo que te pasa? Que yo sé que andas en combinación con alguien para matarme. Pero yo se lo voy a decir a todo el mundo. Mira, chica, qué ridiculeces es esa. Entérate que yo no me ensucio mis manos de sangre y muchísimo menos con la tuya. O sea, qué asco. Pues ya vencente que descubrí que eres una estafadora. Que tienes varios pasaportes y cédulas con distintos nombres. Y la... Así que fuiste tú quien se atrevió a entrar a mi cuarto. Eso no se hace, desgraciada. O es que tú no te has dado cuenta que por eso puedes morir, ¿ah? No puedo creer que yo esté aquí cuidando a este hombre. Después de todo lo que me hizo, yo voy a estar corriendo bien lejos de aquí. Oye a la policía para que lo metan preso. Pero en cambio estoy aquí cuidándolo y hasta estoy hablando contigo. Pero yo te cumplo mi permiso, señor. Cuando él esté completamente sano, yo te cumplo. Eso. Se metió. Sebastián. Sebastián, hermano. Me enamoré. ¿Qué hago? Sebastián, hermano. Me escucha. Me enamoré. Me enamoré. Hermano. Yo me enamoré de ella. Me enamoré de ella, hermano. Me enamoré. No has debido entrar a mi cuarto y revisar mis cosas. Y tú no has debido pegarme. Y esta me las debes. Y me la vas a pagar. No tienes con qué, niña tonta. No vuelvas a entrar a mi cuarto porque yo soy la hija de Juan Vicente del Toro. Más que tú. Más que tú. Así que lo mío se respeta, ¿entiendes? Tú eres la mujer de Judas. Y quieres matarme para quedarte con lo que me dejó mi abuelo. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Ten cuidado porque esta bruja puede hacerte mucho daño. Ven conmigo ya. Mira, mira. Histérica, párate. Tú mejor agarra a tu loca, a tu bruta y te la llevas. Porque un día de esto me va a agarrar con los tapones, pero volarísimo. Y las voy a hacer desaparecer por siempre de ti. Tú no sabes de lo que soy capaz. Tú no me conoces. Y no sabes de lo que soy capaz. Venano. Sebastián. Me enamoré. Me enamoré. No sé cómo. Me enamoré. Me enamoré de ella. Marco. Marco está delirando de la fiebre. Está desvariando. Ay, señor. Este hombre se va a morir. Y eso no puede ser porque si eso ocurre, todo el mundo va a pensar que yo lo maté. Nadie va a creer lo que realmente pasó. Ya no pude matar, hermano. No pude. No pude matarla. Me enamoré. Me enamoré de ella. ¿Qué pasó con la bastarda esa? Que le dije que habíamos descubierto que ella era una estafadera. ¿Pero por qué hiciste eso, Sagrario? Bueno, porque ella es la mujer de Judas. Y eso también se lo dije. Ay, pero tú eres un animal, ¿o qué? Chica, pero qué tonta, qué bruta. Tú me prometiste que no ibas a abrir la boca. ¿Sabes qué me provoca? Me provoca es cosarte la lengua. A ver si... si puedes cumplir tus promesas. Mira, Sagrario, confío en ti. Y te advertí que no dijeras nada. ¿Que no dijeras nada sobre qué? Ah, ¿qué pasó? Hola. ¿Y por qué no citaron el acuerdo del terror cuando hay un cafetín tan bonito? Bueno, porque es que recibimos un mensaje escrito de la mujer de Judas. Por el celular de René. Yo sé que mató al cura. La clave está...